En el Congreso Familiar de Emergencia surgieron nuevas formas de estafa con las que hay que estar muy atento. Descubrieron una banda que operaba desde dónde, desde la cárcel. Y Mauro tiene los detalles. Sí, y sobre todo en una fecha como la de hoy, que se está cobrando el IFE. Por eso el valor de este documento del noticiero de la gente. Queremos alertar de una metodología que se aprovecha de los más vulnerables, de aquellos que necesitan 10.000 pesos para apenas sobrevivir. ¿Cómo funciona esta organización, Germán Milba China? El jefe operaba desde la cárcel. Esta cárcel que vamos a ver ahora en la provincia de Córdoba, la voz al teléfono era una voz que salía desde la cárcel en Córdoba. ¿En qué consiste el engaño? Lo voy a sintetizar para ir directamente a las escuchas, porque usted tiene que estar atento de no caer en la misma trampa, porque a esta hora se está cobrando el IFE y a esta hora hay otras organizaciones que se dedican a este cuento del tío que lo pueden arruinar y quedarse con lo poco que usted tiene para sobrevivir cada mes durante la pandemia. La estafa es, primero, se hacen pasar por personal de la ANSES, pero además le ponen una tonada de telemarketer, un tono de convicción, donde además para que vos, que estás del otro lado, te quedes tranquilo, te dan ellos su identidad. La información, claro, y tu información. No, te dan su identidad y su propio DNI. Falso. Nadie te llama, a ver, nadie te llama de la ANSES para decirte que vas a cobrar la plata hoy, están las páginas oficiales, nadie te llama para decirte que vas a tener que acercarte a un cajero, nadie te llama para pedirte, en la realidad, en lo que debes ser para pedirte tus datos personales, DNI, identidad. Te mandan un mail con un código, básicamente. A lo sumo. O un mensaje de texto, exactamente. A lo sumo. Entonces, nos metemos directamente con la estafa. Quedó claro, se hacen pasar por empleados de la ANSES y así empieza el método engaño en la pandemia. Hola. Hola, Silvia. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Me presento. Mi nombre es José María Villarreal. Me esté comunicando de aquí en Secretaría Número 1 de ANSES. El motivo de este comunicado es porque tiene fecha de cobro, fecha de haberes en el día de hoy, en el día de la fecha, de la Secretaría de la Ayuda Social de los 10.000 pesos en efectivo que le está brindando el Estado. Perfecto. Primero, en principio, nos tomamos nota de mi identidad. Sí. Mi nombre es José María Villarreal. DNI correspondiente, tome nota, 26.526.615. Sí. ¿Para qué necesito esto? Esto es para que usted tenga el conocimiento de quién es la persona en la cual se está comunicando con vos. Bien. Claro. A ver. Dicen eso y decís qué serios que son. Claro. Me da todo. Por fin alguien, claro, a ver, porque el hombre sorprendido, la víctima, dice, por fin alguien que me llama de la ANSES y me da su DNI, me da la certeza y la seguridad que es alguien que voy a poder ubicar. Pero la trampa sigue. Ahí lo que queda claro es que el estafador lo que le dice a la víctima es tenés que ir al cajero de tu banco. ¿En qué banco operás? Vos, como víctima, ya le dijiste, opero en el banco provincia, opero en el banco que se te ocurra en tal sucursal. En la conversación, el estafador te saca toda tu información. Vos no te das cuenta, pero él te va pidiendo DNI, datos personales. Y en un momento te va a decir, es fundamental que vayas al banco a tipear una clave para retirar el dinero. Y mirá lo que pasa. Hola. Me estoy comunicando de aquí a Secretaría Número 1 de ANSES. Perfecto. Bien, yo me estoy comunicando, querido, para poderle hacer una acreditación en un incremento de una suma de dinero del Estado. Perfecto. En el cuarto le voy a brindar el código de acreditación. Tome nota, por favor. Vas a poner código de acreditación 053240. Perfecto. Perfecto. Bien, este código lo tenés que introducir a través del sistema de cajero automático. Te hago una pregunta, por favor. ¿Vos por qué banco operás? ¿Banco Nación o provincia? Para que le podamos hacer la acreditación, señor. Bien, ya estás metido en la trampa. Ya no hay vuelta atrás. Fuiste engañado al cajero. Activaste ese código que el operador trucho te dice, el estafador te dice. Y en realidad lo que hace cuando vos activás ese código trucho, vos le decís, che, estoy marcando lo que me decís y no pasa nada. Ah, bueno, entonces dame tu clave de home banking, así como lo escuchás, que nosotros seguimos la operación por vos. ¿Qué hace la víctima incauta? Te pasa la clave de home banking. Ahí los delincuentes saben que vos cobraste el IFE, saben tu clave de home banking y se la transfieren ellos mismos a una cuenta que es del padre del que está detenido en la cárcel. ¿Cómo terminó esta milonga? Nueve detenidos, todos integrantes de esta banda de estafadores en la pandemia, operaban desde prisión, están en cana. Lo digo una vez más para cerrar, nadie te va a llamar, nadie te puede pedir tus datos personales y menos le tenés que decir a nadie, a nadie tu clave de home banking. Repetimos, los estafadores de la pandemia, escucha que usted compartió con nosotros en el noticiero de la gente.